Amor Que ni el tiempo y la distancia por bueno o malos que fueran jamás podrían separarnos Amor De acuerdo al alumnamento que entre caricias y besos hicimos enamorados Ay amor De discusiones ni celos ni siquiera los terceros jamás podrían separarnos Pero Pero hoy me he dado cuenta que ese día juraste en vano Cuando pensé que me amabas con un amor consagrado Me mandas para el carrizo con tu juramento a cargo En la vida Ya veo que nada es eterno como el refrán lo ha rezado El amor que construimos y con deseos disfrutamos Hoy le he dado una fatada mandándolo todo al diablo ¡Suscríbete al canal! Cariño De veras te felicito por todo el tiempo mujer que me tuviste engañado Me voy Me voy Estoy destrozado por dentro dando gracias a mi orgullo que del suelo me ha parado No quiero No quiero ser un estero en tu vida que te viva perturbando El papel de masoquista no me vas a ver jugando Cuando Cuando el amor se nos muere lo mejor es sepultarlo Te auguro Que tu nuevo amor te jura no apartarte de su lado Y que este no te traicione como tú me has traicionado Porque no quiero que sufra nunca un juramento hermano Ay amor Ay amor Y que este no te perdió